en el Consejo Deliberante. Por eso la tenemos en línea a Gretel Montserrat, que es integrante de Vía Animalis de San Francisco. Gretel, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Franco Cervera, Melina Barbero, aquí el equipo de La Mañana del Periódico. ¿Qué tal? Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y queriendo saber si hay novedades acerca de la investigación, de la causa, de este episodio que por cierto provocó mucha indignación, no solamente en San Francisco con la muerte de los dos caballos, en aquellas carreras que se daban en el hipódromo de la ciudad. Sí, mirá, sobre ese tema todavía está con reserva el sumario, está bajo el secreto del sumario, sigue en investigación, obviamente el secreto del sumario puede permanecer varios meses más, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Porque por ahí cuando son casos complejos no es simple, digamos, el tema de la investigación. Así que sobre eso no es mucho lo que les puedo comentar. Bien, bien. ¿Avanza la investigación seguramente con algunos peritajes que se han desarrollado o esperando algunos resultados? Sí, sí, sin duda. Se están esperando resultados de Córdoba. Bueno, yo la verdad es que antes de la feria quiero presentar alguna prueba más. Y bueno, esto yo creo que el secreto del sumario recién se va a levantar el año que viene, porque ya estamos a mediados de diciembre. Claro. Como todos saben, en enero ya entramos en feria judicial y bueno, todo atrasa mucho lo que es la agilidad, ¿no es cierto?, en el trámite de los expedientes. Por ahora no hay imputaciones. Por dos razones, ¿no? Digo, por ahora no hay imputaciones. Lo cual, Franco, lo cual no quiere decir que no se sigue investigando, ¿no es cierto?, durante todo enero. Bien, bien. Te preguntaba, Grete, si no hay imputaciones, ni ningún avance en ese sentido por ahora. Hasta el momento, hasta que no se levante el secreto del sumario, ni siquiera quienes somos partes en el expediente vamos a estar al tanto de eso. Ah, bien, entiendo. Bien, entonces aprovechamos para consultarte acerca de este proyecto que trascendió, que podría presentarse, no sé, en las próximas semanas, en los próximos días, que busca prohibir las carreras cuadreras en San Francisco. ¿Es así? ¿Hay alguna iniciativa por el estilo? Sí, mirá, lo que sucedió en la sesión, creo que era la última, del Consejo de Liderantes, también vamos a tener que esperar hasta el año que viene que abran sesiones, se manifestaron, ¿no es cierto?, el Consejo por unanimidad en cuanto al repudio de estas carreras cuadreras. La verdad que hablaron muy bien, cuatro concejales, que fue el concejal Cornaglia, la concejal Rofé, Nora Marlato y Fabiana Palacio. Los cuatro demitieron, ¿no es cierto?, expresaron sus palabras en el recinto, a quienes les agradezco muchísimo. Sí, hubo una manifestación al respecto, ¿no es cierto?, de tener que tratar, darle un marco legal a este tema, ¿no es cierto?, el año que viene. Igual, bueno, era mi intención, ¿no es cierto?, también presentar un proyecto de ordenanza para prohibir dentro de lo que es la jurisdicción de San Francisco, ¿no es cierto?, todo lo que es carrera escuadrera. Pero bueno, más allá que sea de mi parte la presentación del proyecto, o que surja, ¿no es cierto?, de algún bloque de los concejales, este, bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, cuando hablamos de carreras cuadreras, ¿solamente de este tipo de disciplinas o de todas las carreras que pueden involucrar a la participación de los caballos? No, por el momento solamente de las carreras cuadreras. O sea, a ver, el tema es así, una cosa, yo siempre lo aclaro, una cosa es mi postura personal con respecto a las carreras, y otra cosa es respecto a lo legal, ¿no? Muchos piden una regulación de las carreras cuadreras, porque ahora supuestamente hay malestar por lo ocurrido, por la muerte de los caballos, pero bueno, o sea, a ver, me llama mucho la atención que quienes están en este ambiente no sepan que existe una regulación legal desde el año 53, o sea, imagínate los años de los que estamos hablando, y no es viable, o sea, entonces hay que ir directamente por la prohibición. Creo que el malestar que pueda llegar a haber, yo entiendo que no toda persona que está en este ambiente es mala gente, pero hay una realidad, todo el malestar que puede llegar a haber, digamos, post-hecho ya se vuelve atemporal, ilegítimo, ¿sí? Porque esto ha sucedido, ha sucedido siempre, o sea, todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que por una cuestión probatoria no se podía llegar a buen puerto con este tema. Yo siempre me tengo que atender a lo que es legal o lo que no es legal. Sí, 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 más allá de la opinión personal, por supuesto. Mi opinión personal no está en discusión. ¿Hay otras localidades, saben de antecedentes de otras localidades, que hayan prohibido las carreras cuadreras en el país? No, por lo menos que yo tenga entendido, no, inclusive un grupo muy grande de Buenos Aires que siempre está en el tema me dijo que no, que no había ninguna prohibición de las carreras cuadreras ni proyecto de ley de ningún tipo, no es cierto, en este sentido. ¿Puede ser una de las primeras San Francisco entonces, o la primera? Puede ser una de las primeras San Francisco, sí, sin dudas. Lo cual sería excelente, ¿no? Porque, o sea, como sociedad no podemos permitir más este tipo de situaciones. O sea, son ámbitos de violencia, son ámbitos donde es un campo nutrido, ¿no es cierto?, donde se cometen delitos, porque no solamente estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de un maltrato animal, sino que, bueno, también existen apuestas ilegales, hay drogas, y esto no se puede decir que no se conocía. O sea, yo creo que para todos, ¿no es cierto?, no está buena toda esta situación. Aquí Víctor se suma a tu comentario, Gretel, Víctor Spadachini dice hay muchos intereses de por medio para que se puedan prohibir las carreras, no son secos como los galgueros, como mucho puede haber más control en el tema de doping con los caballos, en el pedido también de este hombre. Sí, vos imaginate, Franco, que en la ley 4.400, que es la ley, ¿no es cierto?, que regula este tipo de carreras a nivel provincial, se exige el antidoping. ¿Y alguien alguna vez controló, alguien alguna vez solicitó que se realizara antidoping? O sea, no, no, y esto se repite en todos los lugares del país, ¿sí? Yo creo que para cuidar quien se precie honesto, quien diga que quiere a los caballos, al menos deberían haber pedido un antidoping, que en este tipo de carreras haya antidoping. Vos imaginate que esta gente que organizó la carrera acá y que acá en San Francisco le dieron un día libre, tienen prohibido el ingreso, ¿no es cierto?, en la provincia de Santiago del Estero, tampoco pueden, también tienen prohibido realizar este tipo de carreras en misiones, porque en misiones fallecieron tres caballos. Y acá, o sea, y acá se les permitió, ¿se entiende? Gretel, hablando con otras personas que están en este tema, en el caso del proyecto CAIGO Argentina, ellos prefieren mantener el anonimato o no dar su identidad al momento de exponer y hablar de este tema, porque tienen miedo, porque hablan de mafias, de gente realmente pesada detrás de esta estructura de las carreras cuadreras y todo lo que conlleva. ¿En tu caso tenés algún cierto reparo, temor, a enfrentarte, bueno, en este caso a lo que son las carreras? Mirá, esto es lo que hago, ¿no? Yo la verdad que temor, temor, no, porque no, diría que no. Yo estoy muy tranquila, porque acá cuento, ¿no es cierto?, siempre, nosotros hemos contado desde siempre con el apoyo de la justicia, con el apoyo de la policía, inclusive ahora también con lo sucedido en el Consejo Deliberante, también contamos, ¿no es cierto?, con el apoyo de autoridades municipales. Me parece que más allá del temor, no se pueden permitir, no podemos permitir, ¿no es cierto?, que por temor no realizar este tipo de acciones o repudiar este tipo de hechos, no, no, la verdad que no corresponde, no corresponde porque si no vamos a seguir siempre, es lo mismo que si yo presente un homicidio, o sea, que por temor no voy a ir a realizar la denuncia, si soy testigo de un homicidio. Me parece que también pasa por una cuestión de compromiso de toda la sociedad, si no, por temor, bueno, dejemos que las cosas sigan y callémonos la boca a todos. Gretel, como siempre, muchísimas gracias, un placer y seguiremos charlando para saber cómo avanza toda esta situación. Un abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día. Gretel Monserrat, integrante de Vía Animalis, que además actuó como creyente en la causa de la muerte de los dos caballos, bueno, por ahora con secretos de sumario, sin demasiadas novedades.